¿Lo puedo pasar? Ay, gracias, chico. Me están terminando de peinar. Sí, pero está linda el color, yo te veo nada más. Me veías hace tres horas, recién llegada de un viaje. ¿De dónde venís? De Mendoza. Tuvimos un show en Tunayán, que fue increíble, la verdad. ¿Cómo es la vida de estar, tipo, todo el tiempo de viaje, todo el tiempo de camarilla? Tu valija es clave, ¿viste? Bueno, acá está. A ver, pero acá. Mi bolsa con las cremas. ¿Hoy en qué papás salí? Hoy ando con los ríos. Tremendos. Muy bien, lindos. Y bueno, obvio que mi look es 47. Obvio que el look es 47. 47. ¿Hace cuántos años te va a ganar en este 47 te busca? Yo cinco años. Ya cinco años. Y era una niña. ¿Cómo te cambió la vida desde ese momento hasta hoy? Tengo un camarín. La verdad que fue una experiencia súper linda, porque yo era una chica común de barrio. ¿Qué onda para esta noche? ¿Vas a hacer el jurado? Es un puesto muy importante. Está bueno, ya estuve el jurado en el 47 te busca. Ahora me dieron esta oportunidad y estoy súper contenta. Está buena la dulce. La dulce del jurado. Y nosotros, vamos a seguir recorriendo, camarines. Tengo feo. ¡Hasta ahí! Tengo feo. Gracias.